¡Hola! ¿Qué tal? Soy Agente7 y jeje, son unos asombrosos videntes de mi canal de YouTube, ya llegamos a más de 400 suscriptores y jeje, me esperaba tener al menos una semana, un mes de diferencia, pero no unos 7 días. De todos modos, muchas gracias, no puedo pedir nada más, pero admito que es inesperado y yo quería hacer ya el video de los mejores de Sino, pero si me tardo un poco más en hacer este video, pues ya me voy a saltar el especial 386 suscriptores, lo cual no quiero, quiero seguir con esta dinámica hasta llegar a Galar, entonces. Bueno, diría que voy a subir este video hoy en la noche, pero conociéndome no lo voy a hacer, así que mañana martes quizás lo tenga subido y aprovechando que lo voy a subir mañana, quizás en la noche le voy a editar, más como el primer video que me gustó como quedó. Y sobre todo porque siempre me demoro haciendo la miniatura, por más simple que sea, siempre me demoro. Pero bueno, nadie vino por esto, todos quieren ver si tengo una buena memoria para los Pokémon de Joen. Y bueno, Joen, la región que menos me gusta, un poco igualada por Sino, pero... Pobre Sino. Y eso, veamos qué tal me va. Es que vamos, es que hay nombres, hay nombres que... Me voy a acordar de algunos Pokémon, pero con los nombres voy a sufrir. Dime, ¿cómo se escribe Pochena? Ok, vamos, empecemos. Empecemos con los iniciales, como siempre, creo que eso es lo más obvio. Solo son 20 minutos. Así que... No, 20 minutos, ¿qué? 12 minutos. Veamos si lo puedo hacer. Marchstomp. Swampert. Perfecto, me va a tocar gritar otra vez, porque no se graba todo el audio. Y eso no me gusta. Así que perdonen si me notan hablando un poco más exasperado de lo habitual. Yo me estoy demorando mucho con los iniciales, pero no me acuerdo cómo se escriben. Ves, es por... Por... Porchic. Bla... Siquen. Combusquen. Como combustible. Muy bien. Ya dije que... ZTL era mi inicial favorito. Ahora vamos con... Como rayos, se escriba Pochiena. Pochiena. Yena es un poco más fácil. Yena. Yena. Creo que aquí va Pelipper. No. ¿Cómo se llamaba la prepolución de Pelipper? Wingull. Wingull. Vamos con los bichos. Así mato a muchos de un tiro. Grumple. Odio. Odio la pronunciación de Grumple. 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 Como rayos se pronuncie. Odio ese nombre. Con todo mi... Con todo mi corazón. Luego. Silcone y Cascón. No tengo ni idea de cuál es cuál. ¿Cuál es el de Beautifly y cuál es el de Dustox? Beautifly. B-A-U-T-Fly. B-A-U. T-Fly. Perfecto. Dustox. Ok. Y Silcone, Beautifly. Cascón, Dustox. ¿Se me va a olvidar? Creo que el más rosado era el capullo... Rosado. No sé. Concéntrate. Me falta Robin. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? Suelo. 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 No. Bueno, pero igual. Seilo. Ah, claro. Sigzagoon. Agoon. Y... Lainon. Perfecto. Dos minutos y no voy... Nada. Y... Creo que no sé quién más. Bueno, como dije. Vamos con los tipo bicho. Linkada. Sé exactamente cuántos son, así que... Ninjas. Y Shedinja. Vamos ahora con Ilumice. Menos mal son de tipo bicho. Si no se me hubiera olvidado. Volbit. Cuando yo usé a Volbit, la verdad no estaba tan mal. En la generación en que tenemos a los perros tipo bichos, pues no estaba tan mal. No me recuerda a Masquerain y Surskit. Así me olvido de esos dos. Voy a poner a los fósiles, ya que estoy a Norith. Creo que se quedó muy bien. Perfecto. Lilip. Y Gradili. Y ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué. Recuerden, les dejo este test en la descripción y no pueden usar ayudas. Deberían hacerlo antes de que yo haya empezado, pero bueno. Creo que dije el mensaje un poco muy tarde. No importa, vamos con Electra y no tengo ni la menor idea de cómo se escribe Electraic. Mira, lo escribí bien. Manectric. 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 Ma, man, manet, 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 trick. Manectric. Mega manet, trick, trick. Ay, no. No sé cómo se escribe. Bueno, que quede con C. Digamos que vamos 35 porque me acordé del Pokémon, pero no de cómo se escribe. Vamos a hacerlo así porque si no me voy a quedar pillado. Y me voy a quedar pillado pensando en ese maldito Pokémon. Vamos con los tipo agua. Barboach. Vamos a escribir esa comida de gato. Wiscash. 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 Uh, la tené. Wailord. Wailmer. Aprende a escribir. Por. Fa. Por. Wail. 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 Estaba pensando en otro Pokémon. Pero se me fue de la mente. Se me fue y ya no volverá. Voy a decir, de este me acordé, pero me olvidé a medio camino. A ver, estaba pensando en Barboach. Pues no tengo ni la menor idea. Vamos con Kirlia. Gardevoir. Gardevoir. Y Raltz. Casi se me olvida que Raltz es la primera etapa. Bueno, vamos con los legendarios, que hay muchos. Gardevoir. Gardevoir. Místicos, legendarios. Llámalo como tú quieras. Palkia, dial. No, espera. Laties. Latios. Ah, Regi. Casi pongo Regigigas. Regice. Y Regirock. Ah, claro. Los otros dos eléctricos únicos que hay en esta región. Lossel y Minun. Lo que me recordó a Solrock. Lunaton. Metagross. Bagon. Salamence. Voy a poner la babosa de Sino. ¿Cómo se llamaba la evolución de Bagon? Shelment. Shel. Shelos. Shel. Shelment. Miendo todos menos el que es. Es que voy a irme directo a Salamence. Salamence. No sé cómo se escriben muchos nombres. Salamence. Salamence. Sala. Sal. Sal. Salamence. ¿Por qué no escribo bien? Ah, ya lo tengo escrito. Que soy un idiota. Bueno. No vamos ni la mitad. Y ya faltan solo 5 minutos. Voy a poner a los que me acuerde. Cagni. ¿Cómo se llama este? Shiftry. Shiftry. Seadot. Nusleaf. Sualot. Casi se me olvida. Gulpin. Sangus. Estoy seguro que puse la Z. No la S. Sangus. Seviper. Wainaut. Wainaut. ¿Qué me está faltando? Ah, claro. Los legendarios. Rayquaza. Groudon. Groudon. Casi que lo escribo mal. Kyogre. O Kyogre. O Kyogre. Ya, como bien. Ah, metang. ¿Cómo se llamaba este que nunca se podía atrapar? Metang. Veldum. 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 Ah, Aaron. Leyvan. Makuita. Makujita. Makujita. Y llama. Es mejor pronunciar cómo se escriben en vez de pronunciar cómo se debe ser porque si no te olvidas. Me está faltando una de tres especies ahí. Ah, claro. Explode creo que es. No, seguramente no es. Explode. Bueno. Wishmoor. Wishmoor. Laudred. Casi se me olvida. Laudred. Laudred. Lo que me recuerda es Lakoth. Y Roth. Es Pinda. Me salté de Slaking. No importa. Slaking. Qué Cleón. Es que hay muy poco tiempo. Hay muy poco tiempo. Qué Cleón. Qué Cleón. Al fin. Qué Cleón. Ah, ¿dónde está Cast? Form. Sí, son muy interesantes los de tipo. Ah, ¿cómo se llama este hongo? Shroomish. Shroomish. Brelum. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Brelum. Con dos O. Con una sola L. Brelum. Lo sabía. Opius. Me estoy acordando de los líderes de gimnasio. Lo que me recordó. Altaria. Altaria. Azuablu. ¿Cómo se llama este? Cooler. Cooler. Snobber. Snobber. No. Es Snorunt. Es Snorunt. Es Snorunt. Snorunt. Y Gleili. Gleili. Así se llama. Gleili. Y se escribe. Gleili. Gleili. Me faltan muchos. Y me estoy quedando. O sea. Los veo en mi mente. Pero. Se me. Se me pasan. De tantos que son. Necesitaba más tiempo. Es que lo necesitaba. Si quieren. Después cierro los ojos. E intento adivinar algunos. Que otros. Otros. Estoy pensando en los de tipo agua. Porque deberían haber muchos. Core. Fish. O. Crow. Down. Crow. Down. La tiene. Um. Sharp. Oh. Sharpito. Es que aquí no es que se me van a olvidar. Es que. Puedes escribir muy lento. Ya solo me queda un minuto. No puede ser. Al menos quería llegar a los cien. Ah. Qué tontería. Ok. Concéntrate. Ah. Quiero. Quiero hacerlo otra vez. No se vale. Ah. Wall. Wall. Cómo. Cómo se llamaba esta. Esta. Esta cosa gigante. La. La cosa esa. La. Es Phil. Es Phil. Sileo. 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 Y. Cómo se llamaba. Wail. 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 No. Estoy pensando de no. Estoy pensando de la ballena. Me golpeé y dolió. Hombre. No tanto como no llegar a los cien. Vamos. Acabas de hacer un video hace dos semanas. Acuérdate de los tontos de joven. Cómo odio la región de las aguas. Orcuen. Cómo se me va a olvidar mi tortuga favorita de todas. Ahora. Bueno. No es mi favorita. No importa. Piensa en el Camerut. Otro. Otro. Ya. Ya. Numel. Es que quiero pensar más especies. Quiero pensar otra especie. No se me viene a la mente. Wissing, Grimer. Es que esos estaban en la calle. No. Cómo se llamaba. Meditite. Meditite. Medicham. Y me va a faltar tiempo. Porque esto. Qué tontería. 76%. No está nada mal. Honestamente. Es un poco más que el promedio. Pero sí me hubiera gustado un poquito más. Veamos los que me. Los que me perdí. Empezando desde la izquierda. Lota del Hombre Ludicolo. Yo creo que me falta. Uno o dos minutos más. Y hubiera pensado en esos dos. En esos. Azurril. Ok. Ese. Ese es el único tipo hada. Además de Mawel. Lo que me hace acordar. Mira. Ahí está Mawel. Delcati Skitty. Ok. Entendible. Sableye. Como se me pudo haber olvidado. Sableye. Nospas. Manectric. Y yo como estaba escribiendo. Creo que sí intenté. Esa forma de escribir Manectric. No sé por qué no. No importa. Roselia. Cómo se me pudo olvidar Roselia. Sponky Grumpy. Ah. Ya. Esos que se mueran ya. Flygon. No. Se me olvidó Flygon. No. ¿Por qué no tienes Mega? Fibas y Milotic. Ok. Un poco feo. Balto y Claydol. No puedo creerlo. Se me olvidaron esos. ¿Qué más? Ok. Los fantasmas. Me sorprende. Creo que no puse ni un solo tipo fantasma. Debe haber pensado en eso. Chimeco y Absol. Cómo se me pudo haber olvidado Absol. Walrein. Lo peor es que se iba a escribir Walrein. Pero me confundí muchas veces con esa ballena fea. Y Clamprel. Juntel y Gorebeast. Bueno. Bueno. Los más innecesarios en toda la región de Jueven. Creo que son esos. Mira. Loopdisc. Y era Shelgon. Se me va a seguir olvidando cómo se llama esa etapa de Salamence. Pero bueno. Yo. Perdí mucho tiempo porque escribí como 15 veces Salamence. Pero. Está bien. Lo acepto. No estuvo tan mal. Tampoco estuvo tan bien. Me hubiera gustado al menos llegar a los 100. Creo que no llegamos ni a eso. Y bueno. Si hay algunos que me ofende mucho que no haya logrado. A ver. Técnicamente Manectric lo tenía. Pero no. Me acordaba del nombre. De cómo escribir el nombre. Si me hubiera puesto a pensar en tipo por tipo. Creo que hubiera puesto a todos los fantasmas. Incluso a Zeviline. Mejor dejo de extenderme. Porque estoy extendiéndome demasiado. Bueno. ¿Qué tal les pareció? Espero que ustedes se hayan sacado más que yo. La región de Jueven no es de mis favoritas. Pero verán. Veremos qué tal. Si no. No tengo ni idea de cuántas especies son. Creo que 127. Significa que más o menos por los 500 suscriptores. Así que tendré un descanso. Tendré un descanso. Creo que recién estamos en 400 algo. Así que. Eh. Espero tener un poco más de tiempo. No para prepararme. Porque creo que sería trampa. Pero. Ya saben. Al hacer el video. De decirlo al menos. De mi parte eso fue todo. Ya se pueden retirar. He sido Jueven de Siete. Adiós. bien. 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 Un saludo.